bienvenidos a chico online, normas de uso de este canal, suscribanse, den like, compartan a veces hacemos cosas sin pensar más allá de lo que pueda pasar ya sea online o en nuestra vida diaria pero chico online nos ayudará a percatarse de las consecuencias de estas cosas aunque no se vean claramente al principio me llamarán viejo por mis consejos, agua frita, corta moto no lo sé, solo quiere evitar que pase por una enfermera, quizás la muerte